Holodomor, que significa matar de hambre, fue también conocido como el holocausto ucraniano y fue como se denominó a la hambruna que devastó varios territorios de Ucrania, Cubán, Ucrania Amarilla y otras regiones de la Unión Soviética. Todo inició cuando se comenzó la colectivización de la tierra, emprendida por el gobierno en cabeza de Yosef Stalin y que durante los años de 1932 y 1933 mató a más de 8 millones de personas. El Holodomor es considerado un genocidio, pues las muertes derivadas por la hambruna fueron consecuencia directa de los planes de Stalin para eliminar los movimientos independentistas de Ucrania. La política de rusificación de Ucrania y el afán de evitar cualquier tipo de movimiento independentista y que según los mandos soviéticos existía información que iba a estallar un levantamiento durante la primavera de 1933 y así crear una nueva nación capitalista en Ucrania. Esto tenía atemorizado al gobierno central y la gran cantidad de dirigentes fieles al régimen de Stalin, entre ellos se encontraba el secretario de la provincia ucraniana de Kharkov, de nombre Pavel Postyshev, que se refirió a los movimientos independentistas de Ucrania como nacionalistas burgueses y enemigos de clase, que debían ser eliminados inmediatamente. Cuando Stalin ya estaba asentado en el poder, a finales de 1929 comenzó su política económica que cambiaría la Unión Soviética. Su primer plan era agilizar la industrialización. Para lograr este cometido, Moscú necesitaba la centralización de todos los recursos generados por la industria agrícola del país, ya que en años anteriores el campesinado entregó a Moscú menos grano del que el Estado estaba esperando. Esta disminución del grano entregado anteriormente fue la excusa y el pretexto para comenzar una guerra contra los kulaks, que eran los propietarios de tierras y cultivos. Es así como el Estado expropió tierras, cosechas, ganado e incluso maquinaria en una escala inimaginable. La Unión Soviética dividió el campo en dos tipos de explotaciones. Los kolkhozes eran las granjas colectivizadas de carácter cooperativo y los obkhozes, que eran granjas directamente gestionadas por el Estado. Con esto, se prohibió terminantemente cualquier tipo de propiedad o explotación privada y forzó a los campesinos a hacer parte de cualquiera de los dos modelos que el Estado permitía. Como citamos anteriormente, el gobierno central encontró gran oposición, especialmente en las zonas rurales de Ucrania, las cuales eran ricas en producción agrícola, y sumado a esto, existía un gran sentimiento nacionalista. Muchos campesinos optaron por reducir la producción exigida por Moscú y de esta forma no cumplir con las exigencias que demandaba el gobierno central, otros decidieron abandonar los campos y algunos trataron infructuosamente de esconder parte de las cosechas. Es entonces cuando Stalin ordena la militarización de los campos, para apagar esta naciente rebelión e imponer el orden. La tensión social iba aumentando cada día más, a la escasez de alimentos se le sumó la gran represión por parte del gobierno central con aquellos campesinos que seguían en plan de lucha contra las medidas, así que miles fueron enviados a prisión, deportados a Siberia, e incluso fusilados. Las primeras muertes por falta de alimentos fueron reportadas en 1931. Pero lo que aceleró la hambruna sucedió en la primavera de 1932, cuando Stalin optó por endurecer las condiciones que había impuesto a los campesinos ucranianos, cerrando las fronteras y penalizando duramente a quien se atreviera a abandonar los campos. Se aprobó la ley de las cinco espigas, una ley que castigaba con hasta 10 años de prisión a quien tomara, aunque fuese un puñado de trigo de uno de los campos, que eran controlados por el estado en su totalidad. Aun con el aumento acelerado de las muertes por hambre, Moscú mantuvo las políticas y exigencias de producción y la continua confiscación de todo grano. Los dirigentes del Partido Comunista de Ucrania elevaron peticiones a Moscú para reducir y suavizar sus políticas, pero la negativa de Stalin fue abrumadora, por el contrario, afianzó su política de militarización de los campos e incluso la confiscación de comida de las casas de los campesinos. Muchos de los ucranianos exiliados, que aún tenían familiares en Ucrania, enviaban víveres básicos, pero estos alimentos nunca llegaron a sus destinatarios, todos eran confiscados por los militares que seguían las órdenes directas de Stalin. El hambre era brutal para el pueblo ucraniano, incluso, existen reportes que especifican que hubo episodios esporádicos de canibalismo. Era una escena desgarradora, habían muertos por doquier, muchos salían de sus casas a buscar algo de comer y nunca regresaban, el hambre los vencía en medio de las calles y allí mismo morían, incluso existen registros del sacrificio de animales domésticos como perros y gatos para ser consumidos. Es así como el Kremlin en cabeza de Stalin diseñó un plan sistemático para extender el hambre en Ucrania y acabar con la mayoría de la población deliberadamente. La magnitud y la cantidad de muertos a causa de esta hambruna perpetrada por el Estado ha estado sujeta a una gran incógnita, pues el gobierno trató de ocultar la magnitud de la situación a la comunidad internacional. Stalin fue el responsable directo de la muerte intencional de más de 8 millones de personas durante este tiempo, incluso hay datos que aumentan estas cifras ponencialmente. El Kremlin utilizó la estrategia de negar la hambruna, falsificando los datos estadísticos y destruyendo y ocultando gran parte del material fotográfico y de esta forma culpar a los movimientos nacionalistas ucranianos. El mundo occidental desconocía la grave situación. Cuando los dirigentes extranjeros se reunían en encuentros oficiales, se maquillaba toda la situación y se ocultaba la miseria fabricando una abundancia ficticia. En una de estas visitas oficiales, el periodista Garis Jones, se apartó varios kilómetros de las vías principales y estaciones ucranianas. En ese momento se destapó la farsa montada por Stalin y su gobierno. Jones escribió artículos que dieron la vuelta al mundo, en los cuales describía el horror que estaban pasando los ciudadanos de aquel país. Al emplear la palabra holocausto, inmediatamente es asociada con los nazis y Alemania, pero durante la historia de la humanidad y especialmente durante la historia moderna, han existido grandes violaciones a la vida de poblaciones enteras, como el holodomor ocurrido en la Unión Soviética, que, por manipulaciones del Estado, se logró ocultar por muchos años. Stalin, como líder y cabeza del Estado totalitario, fue el directo responsable por la muerte de millones de personas, especialmente en Ucrania, siendo este, uno de los eventos más deplorables que gobierno alguno haya realizado a un grupo étnico. En el aniversario 75 del inicio del holodomor, Ucrania presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una propuesta con la finalidad de declarar el holodomor un genocidio contra el pueblo ucraniano. En la sesión número 58, la Organización de las Naciones Unidas denominó el término holodomor a una hambruna artificial provocada. Propuesta apoyada y aprobada por 63 Estados. Este capítulo de la historia del mundo moderno fue deplorable y doloroso. La historia, tristemente, se repite una y otra vez, en la actualidad existen muchos gobiernos opresivos y totalitarios que violan diariamente los derechos humanos. La historia debe ser recordada, los millones de muertos durante el holodomor no deben ser olvidados, y de esta forma, evitar que acontecimientos como este, surjan en nuestra sociedad.